qué tal mis amigos de youtube tenemos otro unboxing o vamos a estrenar ahora una daewoo led tv u 550 la serie de 32 pulgadas señoras y señores no es una smart tv so lo tienen que complementar con un roku o con un fire tv stick para pueden tener sus aplicaciones y computadoras vamos a abrirla vamos a solamente estrenarla a ver que tenga todo incluido dentro su garantía y todo lo demás sencillo aquí tenemos los pieceros vamos a ver aquí vamos a abrir la cajeta uy papá vamos a voltear para que la tele esta del otro lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah si jajaja y y y esta y viene con sus respectivos controles referido control y su manual y su garantía con todos los botones y los accesorios reglas seleccion pueden ver uy esta buenisima eh sencilla para cualquier de cámara cualquier cuarto ya la estaremos probando con el roku que tenemos y asi poder ver canales a través de internet espero que este video les haya gustado amigos denle un like compartan y nos vemos en la próxima hasta pronto hasta pronto